Música Muy buenas damas y caballeros Bienvenidos una vez más a la mazmorra de FirmasGovies.com Los avisarios de la verdad Regresan Pues venimos para hablar de Guardias de la Galaxia Volumen 2, porque ya tenemos trailer Tercero Y Abemus Papa Abemus Papa Si, esta vez podemos decir la expresión además correctamente Por fin Se ha dicho quien es el Papa de Starlo No se ha dicho quien es Pero por lo menos sabemos que es Carl Russell Y sabemos que es Ego Creo que es el progreso de Carl Russell a la Disney Ahora lo pienso Carl Russell fue un niño Disney Hizo películas Con un chimpancé inteligente En la cabeza Era de la época de Un adolescente, un niño Disney Pues allá va ahora Resucitado por el mismísimo Tarantino Va ahora a ser el Papa de Starloaf El trailer mantiene la esencia De todos los trailers de Guardias de la Galaxia Y es otra cosa que Acción Velocidad Sobre todo Chistes Y Baby Groot Buen humor Y Baby Groot En este caso añade Un par de detalles Que a mi me gustan mucho Y es el detalle De que ya vamos a ver Que Nebula va a acabar siendo un guardián Si Ya es aquello de Por lo menos para esta película Va a pelear a su lado Aunque ya no se va a venir para abajo Adelante Pero si que ya se va a convertir En algo parecido A un guardián John Doe estaba cantando Porque olía Que tenía gana De meterse ahí Y porque Mike Rooker Es muy amigo de James Así es simple Que lo meten todas Sus putas pelis Coño Y Nebula Bueno pues ya tiene un momento En el trailer también Con Gamora peleándose Bueno la gente Estas personas Se pelean así Oye A muerte Se pelean O que le está disparando Con un árabi Tototototot Puedo hacer lo que quiera Si por poder Puede Yo le dejo Y me dejo Estamos hablando Del trailer de Guardia de la Gracia Yo estaba hablando de Karen Ah vale Se abre una sección Like si quieres Que un canal de Jota Hablando sobre Karen Gillian ¡Haren! Bueno pues guardián Hemos vuelto a ver A la supuesta villana De la peli Que es a Yesa La figura de oro No sabe muy bien Que narices Que yo sigo diciendo Que a pesar de verla Que la hemos visto Y a pesar de ver Tanto al pulpo Que se le ve un huevo Hay Hay algo Por ahí Y yo creo que a Yesa También va a ser un macufi Puede ser Puede ser que nos esté Esté jugando con otro James Gunn Sobre todo Nos está emocionando mucho Con escenas Que yo creo que Van a ser alguna importante Pero que no va a ser tan importante Nos está vendiendo El típico Sí, sí Mira por aquí Mira por aquí Pero ya miras Por otro lado Por otro lado Te la voy a ver Yo Si tengo que hacer Un resumen De los trailers De este último trailer Es Con James Gunn Con James Gunn Al fin del mundo O sea De lo que quiera Ese señor Landy Hacero Que le ha salido de la polla Yo creo que la libertad Que tiene como No tiene que relacionarse Con ningún puñetero vengador Como no afecta A la historia de la tierra De ninguna forma Ni a nada La Marvel le dijo Bueno con la primera Le iba a decir Haz lo que quieras Y la segunda Ha debido a decir La Marvel Bueno Es que esto va a haber Los vengadores Agarra el infinito Y voy a hacer lo que quiera No pero es que deberías Voy a hacer lo que quiera Es que Haced vosotros después Lo que queráis Pero yo voy a hacer lo que quiera La Marvel Vio las cifras Y dijo Haz lo que quieras Pues eso Se suele mal Yo creo que se suele Malanalizar la primera De Guardián de la Galaxia Porque cuenta mogollón Cuenta muchísimo Y unifica todo Todo Le da sentido Es la mejor película De grupo Que ha hecho la Marvel La mejor película De superhéroes No De superhéroes Porque me parece Es mucho más ciencia ficción De superhéroes Pero es la mejor película Hablo de superhéroes En plural De grupo tío Es la mejor película Porque Si necesitar películas De origen Te da todo Y tienes toda la información Ahí No pierde tiempo en nada Y lo más importante Dentro del universo Marvel Te cuenta Que son las putas piedras Correcto Bueno en general Que hay varias Y sobre todo Porque son importantes Porque se puede Resume a la perfección Todo lo que había Todo lo que ha ido construyendo La fase 2 Se resume En Se resume En la puto guardiana de la galaxia Es que Gal Lo resume Básicamente Como decimos siempre No necesita un gran flash Va con tal Nada Son dos minutitos Mi putos sueños Nada Nada A saco No necesita más Y ya te digo Esta yo creo que La gran sorpresa del trailer Es la aparición final De Ego Kurt Russell Y Aquello de I'm your dad Pichu Bien Le dice Yo soy tu padre Es el nuevo Darth Vader Tenemos a nuevo Darth Vader Que es Kurt Russell A ver si te queréis pasar Por la película Deja el solo Kurt Estás invitado En total todo queda en casa Todo queda en Disney No menos Y bueno Dejad comentarios también Sobre que os ha parecido El trailer Porque Tiene muy buena pinta Yo me quedo con el momento En el que estaba viendo Palomitas De Baby Groot Una mini palomitas Porque todo tiene que estar a la altura Esto es como los Borrowers Todo tiene que estar a la altura Eso de que esté sentado Estaba en esto Ahora no se va a hacer El cinturón Y yo entro Que es la El puto sillón El asiento Luego se cae Luego se cae Claro Luego se cae Te da un giro La nave Y hace Es que a ver Te das cuenta En todos los trailers Te dan Una pizquita de Baby Groot Hay un detalle También con este Que si hay que recordar Al verlos todos Te puedes dar cuenta Que todos los personajes De Guardianes Están evolucionando Y cambiando Lo que decíamos mucho Drax ha pasado de ser Pues lo que era Intentar tener algo de empatía Porque está con una familia ¿Vale? Intenta ganar algo O intenta No ganar empatía Porque no es empatía Que sí que tienen La preción por sus compañeros Pero sí que está intentando Lo de la familia Tratarlos De una forma Más como son ellos Y menos como su civilización Se ve que es esa evolución Que lo intenta Que no 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 termina de arrancarle Es el final de Guardianes Cuando está Drax Tú eres mi amigo Y yo te salgo Porque eres mi amigo Me encanta Porque ese O sea Él mismo ve Sus carencias emocionales Propias En el ADN De su civilización Intenta insistir En el hecho de Amigos ¿No? O sea Todos felices Es que ese tío Ya hay evolución Igual que también Vemos por fin Que Ramora y Peter Van a bailar O sea Aquí otras personas Están evolucionando E incluso Personas secundarias Como John Do Que además Hace evoluciones físicas Pero John Do Tiene también Un rol Que mola Porque va a chocar Porque en realidad John Do Es la figura Paternofilial De Peter Quill Y odiada Por Peter Quill Claro Pero es así Es lo que hay Es la persona Con la que creció Esa figura De representativa Masculina Y la evolución Pero es que Puedes la evolución Porque le ves a aparecer Primero con los excavadores Una primera ocasión Aparece Con la cresta corta Luego aparece Una cresta ya larga Correcto Y la metálica La evolución Que tiene Cuando se une a ellos A ese momento De bienvenido A los jodidos Guardianos de la galaxia O sea que La frase es un poco Como decirle Si ya eres parte De esta mierda Lo siento Se ve eso Igual que decíamos También de Hasta Nebula Vamos a ver Esa evolución De el odio muerto Todos los personajes Evolucionan Nebula y Gamora Van a funcionar La relación Al mismo ritmo Si Y la gracia Tienen que superar Un vieja rencilla En serio El grupo Los personajes Cambian Envolucionan De la primera A la segunda Van a ser diferentes Y dentro de la segunda Van a volver a evolucionar Como si no en la primera O sea que estoy diciéndote ¿Cuántas películas de Marvel Ves que en cada película Y entre película y película Los personajes evolucionan? Porque la mayor parte De los personajes de la Marvel No han evolucionado De una peli a otra Ni en la misma película Ni en varias películas Yo Yo ya te digo Que con James Gunn Al fin del mundo Si se pegó Dos putos años Para hacer el puto guión De Guardian de la galaxia Y le salió Como le salió Con esta no Con esta no se va a guardar O sea Es que a ver Lo que James Gunn Dirigiendo todas Llevarme Coño La verdad es que James Gunn Ya sabe Acabarías a la polla Además El pobre hombre Ya sabe Le digo el pobre hombre Porque es verdad El pobre hombre ya sabe Que en el momento En el que fallen Los Guardianes La Marvel va a poner a otro Porque ya ha visto Al pobre Joss Whedon Que cuando falló Le dieron de todo Infinity War Hay que recordar Que James Gunn Está dentro Como Es un asesor Un consultor Espero Deseo Que Que esté más metido De lo que parece A simple vista Porque si está metido Yo espero Que tenga Puede ser Una buena combinación Ruso ellos Porque es como Los Vengadores Y Guardiares Que es lo que va a ser Infinity War Todos juntos Si pero yo espero Que no quieran hacer Unos Vengadores Al estilo Guardian No lo se Ya recularon Eso sería Bastante ofensivo Ya recularon Los rusos Con lo de los 67 personajes Diciendo Igual Igual no Igual no metimos Una coladita Así Igual es que Soltamos la cifra Al azar Igual nos hemos pasado Tres pueblos Allí ¿Sabes? Pero un 67 67 O sea La palabra que utilizaba Es 67 superhéroes Ande vas Es que Pero lo malo Es que se puede decirles El número es Excesivamente Concreto Como para sonar mal Y dices Esto 67 Justo Pues chicos Tienes que haberlos contado Te dice una sesentena Tienes que haberlo metido En el Tienes que haberlo metido En el trailer O sea De trailer En el guion Pero si has metido 67 Pues Bueno Traer en definitiva Mucha acción Un ritmo propio De Guardiares de la Galaxia Con una Banda sonora Cojonuda Al estilo Las son mix Volumen 2 Las que da Puto nombre a la película No era la que ponían en esto No me acuerdo No lo sé No lo sé Y bueno Cositas interesantes Como el pulpo McGuffin Yo creo que ese pulpo Vamos a tenerlo unos minutos Para que Drax haga un poco El bestia Para hacer un poco La pelea que tiene que tener Pero yo creo que ese pulpo No tiene A Yesa Que va a ser la razón Por la que se mueva La Guardiares de la Galaxia Por lo menos al principio De la película Probablemente Porque habrá cometido Algún acto Ilegal En la Galaxia De ahí La Guardiares de la Galaxia Alguna cosa Si Habrá tomado alguna decisión Política O algo Porque tiene pinta De ser reina Tiene ser monarca De No Aquello de Vamos a salvar la Galaxia Una vez más Claro Eso es Entonces Mucha acción Mucho ritmo Muchos chistecitos Mucha aparición De Baby Groot Me mola el momento En el que está ¿Quieres pelear? Pero le saluda Gamora La de ¡Ay! Me cagas, tío A ver Es un pequeño Por Dios Baby Groot Ha conseguido Aparte Cuando dice El Yoshi Groot Típico Que dice Conquistando el mundo Pero en el momento De Cuando el teaser Este que está comiendo Haciendo ruido Y está Están todos Venga Pero Tío Joder Ese es Drax Y me sabe Y lo que es Sí En plan Es que es muy grande Tío Han conseguido Merchandising Puro y duro Han hecho un Star Wars Han hecho un Star Wars Han conseguido un BB8 Con el Así simple Pero Ya lo habían conseguido Con la Maceta Bailarina A mi padre Le encantó la maceta Pero ya no es la maceta bailarina Es que ahora con la BB8 Tiene el otro O sea Lo han hecho muy mal Pues el resumen La gran revelación de Carl Russell Primera imagen oficial Que tenemos Sí o sí Lo que habíamos tenido Era un pop Era no sé qué Supuestamente el planeta Donde se lo dice Supongo que será ego El planeta Es lo que había dicho Es esa zona Así como un poco Un poco jungla ¿Verdad? Un poe Un raro Un cartillo Un palacio Igual es lo menos galáctico Que hay en toda la galaxia Veamos Me lo imagino Como un aspecí de aszeta A Kurt Russell ahí. Un pensador, un filósofo. Recluido ahí. Zaratustra, antes de bajar al pueblo a practicar la palabra del superhombre. Russell es el viceplitivo de Capitán Ron. No, no le voy a hacer las zetas. A ver también cómo funciona, ¿no? O sea, cómo de orgánico es la introducción de padre. Porque cuando aparecen dos figuras, una es él y la otra, vamos a ver. Es una figura femenina, pero... A ver, lo reconozco. Ha estado todo el tráiler intentando buscar alguna sombra, algún indicio de Avan Warlock, porque como salió en el merchandising, pero también se negó ayer en Coming Soon, creo, ¿no? Pero también salió en el merchandising Death's Head 2. Y X-N-Hilo. Bueno, pero X-N-Hilo puede... Espérate, que salga en ese otro tema. O sea, Death's Head 2, que salga. Y salió en el de... Espérate, que esto es más gorda. En el mismo paquete de estos de Hasbro y demás de merchandising de Spider-Man Homecoming. Caballero Lula. Bailando. Yo me descojonaría un poco. Bailando. Yo me descojonaría un poco si me tenga que caballero Lula Homecoming por aprovecharlo. Bailando y... Si tampoco tienes que presentar cinco millones de cosas y un prego, un... Joder. Un superhéroe extra en la puta... ¿Cómo comentar? No lo sé. Pero es que Adam Warlock... A ver, Adam Warlock sería... A ver, o sea... No, a ver. Si lo sacan, o sea, yo... Es que yo me voy a respirar. O sea, si lo sacan... Bailando. O sea, el que no tiene como fan service igual. No, pero el Bader de... O sea, perdón. O sea, no sé si Adam Warlock tiene esa capacidad de ser... Adam Warlock, si saliera, yo respiraría, que, te lo dije ayer, yo respiraría y diría... Ahora sí tiene sentido Infinity War. Ahora sí estoy tranquilo. ¿Vale? Ahora vale. Pero bueno, también, si van a convertir a Capitán a Marvel, que yo por las declaraciones de Kevin Feige lo veo venir... Pero, a ver, pueden convertir a Capitán a Marvel en lo que era el Capitán Marvel para la Marvel. ¿Qué sí? Joder, ¿cuántas veces he dicho Marvel y eso es una frase? Que lo dijo el propio puto Kevin Feige. Sí, que va a ser el personaje más poderoso. Pero es que lo dijo de una manera en plan... Eso puede ser, pues, que va a ser lo que fue Capitán Marvel, que era un tío que aparte de usar la energía fotónica, que tiene el sentido de la universal, de todo esto, esa conexión. Quiero decir, que eso no tiene por qué ser específicamente Warlock. Y no me gustaron las últimas declaraciones de Brie Larson. Ten en cuenta que muchas veces lo que tiene es que es una entidad cuasi mágica. Sí. No me gustaron mucho las declaraciones de Brie Larson, la actriz que iba a hacer de Capitán a Marvel el otro día, porque decía que alguien se iba a cabrear con su versión de Carol Danvers. Hombre, la Carol Danvers... Bueno, pero no es sincera, ¿no? La Carol Danvers del cómic, aparte de ser bastante, pues, un carácter bastante fuerte, es una enseña feminista muy grande y yo creo que eso se lo van a quitar para el cine porque es la Marvel. Y yo también se refería al pelo. Y se refería al pelo. Y se va a salir el uppercut este de corte, todo esto rapado y... Antes de eso, Carol Danvers también tenía el pelo corto y a tenía largo, quiero decir, el primer peinado, personalmente, no me va a matar. Pues, te escucha, o sea, el comentario... No me va a matar, me va a matar el carácter que le quiten esa fuerza, esa identidad tan... tan feminista, tan de... suya que le ha dado Kelly Sue de Koenig. O sea... Sí, qué guay. Por cierto, son... Bueno, yo recomiendo los cuatro tomos primeros porque luego ya se le va de madre con el tema de Civil War, la presentación de la Civil War 2 y todo eso, la importancia que tiene Carol, pero los cuatro tomos de Capitana Marvel, de... ¿Cómo ha dicho Kelly Sue de Koenig? O sea, son magníficos. Para comprender al personaje moderno, ¿no? A la Capitana Marvel. A la Capitana. Y yo creo que van a ir por ahí los tiros. Probablemente. La moda hay que esperar, ¿eh? Yo creo que la Disney no va... No, la parte de lo que es el feminismo... Probablemente es que Disney no quiere esos fregados, o sea... Ni meterse ni usarlos. O sea, son así. O sea, poner a... Eso hoy ya está. Poner a, sí, poner a... También el cómic es un soyo y un negocio, pero sin embargo sí que tiene un mensaje. Sí, pero hay más, tío. Hay un poquito más, o sea, en lo que es el mundo del cómic también hay más. Lo que pasa es que lo que yo quería comentar es el... Que Disney sí sabe crear personajes femeninos. Lo que lo ha demostrado con Star Wars. Y no hace falta que sea, o sea, como la Capitana Marvel de los cómics, ¿no? Un... Bueno. Yo también... Sumo que los niveles son diferentes. Por meterle palos, también si queremos. No creo que van a competir a Wonder Woman en un símbolo feminismo, ¿eh? Y lo es. Y lo es. Pero no creo que lo vayan a convertir. Es un mismo character. No son 66. Uff. Ah, bueno. Eso ya lo discutimos algún día. Yo con Diana no me... Bueno, señores. Dejen comentarios que les ha parecido el trailer de Guardia de la Galaxia Vol. 2. La verdad que nosotros estamos muy contentos porque tiene una pinta hasta alucinante. Bueno, ahí la verdad es. Sí, es que a mí... Si sigo diciendo, tú estás con Baby Groot, pero yo sí que tengo Apache, que es el único que en los trailers de momento no le hemos visto hacer mucho. O sea, aparte de ese momento del botón, no hay más. Lo de... ¡Alguien te ha aceptado! ¡Tienes una bomba también en la espalda! ¡Tú deberías llevar! ¡Es que tengo que hacerlo yo todo! Me acuerdo que la está haciendo en la primera película. Está haciendo una puta bomba ya casera. Bueno, pues eso. Dejen comentarios con James Gunn hasta el fin del mundo. Para mí, mi resumen, mi opinión personal. ¿Tú titulares? Yo, para esto, aún no he visto a un Apache. Con ganas de... Jaimapacheado. Jaimapacheado. Bueno, pues eso. Dejen comentarios. Nardos en la frente. Gracias a la espalda. Saludos para todos. Y recordad... Me da suda quién ganara el Oscar al maquillaje, quién mereciera el puto Oscar al maquillaje que si lo hizo mejor Star Trek, que si lo hizo mejor espalda de suicidas, que a mí no me van a dar el puto Oscar. Si no me importaría. ¿De acuerdo? Que sí, que lo justo es que se hubieran dado quizá a Star Trek. No lo sé. No tengo ni puta idea de maquillaje. Sois unos pesados. Fanboys y haters. A todos los que estaban en las redes sociales y poniendo mierdas de que es que DC tiene un Oscar y Marvel no. Y los de Marvel, pero es que no lo merecían. Vale, ya tronca, poneros a disfrutar de la película. Coño. Es un Oscar de maquillaje. De mierda. Joder, no le importa a nadie, coño. Y luego los demás me dicen, tenéis cuatro rachis. Un Oscar y cuatro rachis. Tío, ya vale, superad la guerra, macho. Dejémoslo ya. Es que no me voy a meterme en eso porque hace tanto tiempo. Guerra no. Paz, disfrutar y jota desnudo. Eso es lo que la gente quiere o debería querer. ¿Verdad? Yo quiero otras cosas. Nadie quiere acordar. Nadie quiere acordar de nudo. Mejor. Dejad comentarios. ¡Hala! Si no se importa si estoy bailando. Jajaja.